Robert Voy a decir alguna cosita que va a sonar un tanto inverosímiles Cositas que tu voy a decir, pero yo quiero un disparate Es posible que usted lo interprete como un disparate Para morir al que está vivo Tú dirás, sí, claro Y para que una gente se divorcie, tiene que estar casado Yo escucho, dije, tengo un problema porque se me dañó el carro Dale gracias a Dios que tú tienes carro Pues si tú tuvieras pie Yo me vi con Luisín Jiménez el otro día Y le dije, Luisín, pero explícame la teoría que tú dices Dale gracias a Dios porque te duele la cabeza, dice Luisín Si te duele la cabeza es porque tú tienes cabeza Y lo que no es tan vivo, que no tiene cabeza ¿Qué es lo que le duele? El ataúl, está muy chiquito ¿Le duele algo? Ey, Ciro Sí, sí, hay un ataúl Señores, pero ahora no hay espacio en los cementerios No hay espacio en los cementerios Compren tierra ahora en los cementerios No hay tierra Y la grande familia, ¿qué están haciendo? Haciendo como un edificio Torre para arriba Yo conozco una familia que va por 32 pisos Los cementerios municipales están sobrepoblados, la gran mayoría ¿Qué hay espacio? Pero aquí los cementerios municipales De las principales provincias Y por supuesto los municipios Ya es un tema Te hablo por Bonao Que Bonao sería necesario La provincia de Monsignor Noel Que exista ya un cementerio privado Y ojalá eso suceda Yo tengo como un pensamiento psiquiátrico loco Mira, yo quiero Yo le dije el otro día a mami Uno hablando disparate Digo, oye ¿Cómo te gustaría morir? ¿Cómo te gustaría que te entierren? Díselo al país Ahora porque nadie sabe Oye lo que le dije a mami ¿Es posible que este sea tu último día? Sí, sí, sí Díselo a la cámara Mira Sí, yo estoy ready para todo ¿Cómo te gustaría morir? Le dije a mami Oye lo que hay Crémenme Pero primero Antes de eso Tienes que morir ¿Cómo te gustaría morir? Haciendo el amor Oh Oye, oye que yo quiero Que después Sí, sí Que después de que pase eso Que pase Digo, oye Crémenme Riegame en todos lados Y yo quiero andar como un fantasma Como de pervertido Y yo veo a Amelia Le doy un deazo a Amelia Mariachi Entre morir ahogado O calcinado Ay Dios Mira Yo te voy a decir una Señores Pero y que miedo Es porque lo único seguro Que tenemos es la muerte Ustedes ya han visto Pero hagan silencio Y cabina Y hablo Loyalidad Dios mío Qué escándalo Escuchen Existe un programa Llamado Mil formas de morir Esa viejita no quiere morir No, yo entiendo Los que más miedo Le tienen a la muerte Son los que la tienen Tras la oreja Dejen de esa vaina Del miedo a la muerte Dejen el miedo a la muerte ¿Cuál es el problema? Estamos vivos ¿Qué es lo seguro que tenemos? El ataúl Ok, entonces Tú tienes algunas opciones De morir Ya me dijiste Que haciendo el amor Pero de no ser esa Dame plan B Tengo que morir Me es alto No, con hambre no Porque yo no sé Qué tan El viaje Donde voy Ahí No sé qué tan lejos Es difícil Tú montarte En un avión Con ataques de ansiedad De hambre Y bueno Yo sufro de ansiedad Es alto que me voy Papá Dios Tú que estás escuchándome Tú sabes Porque no sé el trayecto Yo no sé si me voy Pando los ovnis No, no sé Yo no sé Cómo va a ser el camino Hay que prepararme Tú no sabes Que hay cuentos Que dicen Que hay gente Que anda deambulando Que se fueron con hambre Pero señores De verdad La vida es real Era eso de las almas En pena Bájame la luz Bájame la luz Porque es que las almas Están en pena Y deben orar Por las almas Cuando las almas Están en pena Esos son cosas Esos son temas serios Esos son temas muy serios Prendeme la luz ya Prendeme la luz Entonces el plan A tuyo Morir haciendo el amor Y el plan B Sería morir harto ¿Harto de qué? De lo que sea Yo quiero rabo Mucho rabo Y moro Y moro Mucho moro así Mondongo Y la gente como Y mondongo La yuca Porque la yuca me ayuda El almigón Cuando ese almigón se aprieta Y fácilmente San Pedro Me dice para arriba Que vamos Vamos lejos Tranquilo Para flotar Yo estoy ready A mí me gustaría Amelia ¿Cómo te gustaría morir? Mira lo primero es Que Tú no vas a morir No pues yo sí Claro todos En algún momento No vamos a morir Les voy a ser honesta Guarden esto A mí no me importa De la manera En la que Dios Decida llevarme Solamente Le pido a Dios Que no me lleve Primero que a mi madre Es lo único Después Como él entienda En el momento Que él entienda Que yo sé Que por todos estos años No es verdad Papá Dios que no Ok Ya él me respondió Que no Que es una parte egoísta De tu parte Decir que quiero morir Primero que mi mamá Para que tu mamá sufra Entonces Que no la lleve primero No Que no me lleve a mí Primero que a mi madre Que no me lleve a mí Primero que a mi madre Porque Perdón Del Intran Y Dari tuvo un caso Con uno de sus hijos Que murió Y tengo amigos Muy cercanos Porque es que Biológicamente No nacimos para eso Nacimos fue para los hijos Enterrar a los padres Cuando tú me digas Que se le muere un hijo Yo tengo amigos Muy cercanos Que se le muere un hijo Y yo Y yo cuando pienso en eso Yo pues Ay Dios mío Dios mío Pero Pero mire Ya voy a ser honesta En mi caso Yo sé que Mi madre jamás Pues Mira Se destruye totalmente Pero no se sabe aquí Quién se destruye Si yo y yo Entonces estoy mejor Como que Los dos nos vayamos juntas Y ya Dios es lo que Dios quiera Dios es lo que sabe En caso de ¿Qué deseo de verdad? Ay este tema Mira Tú sabes que deseo yo tengo Saca el problema Así que mañana Alguien de nosotros se muere Y estropone No, no, no No importa Santiago le saca lo vivo Es un tigre Tiene que pasarme la vaina Mira Mira, mira Algo muy importante Tú sabes de qué manera Yo quisiera Y es muy real Le pido a Dios cada día Que cuando me toque Porque nos va a tocar ese momento Ninguno de nuestros seres queridos Verlo sufrir en vida Porque eso sí es una triple Cuatruple muerte Cuando tuve cosas Que tú dices Coño ¿Y cómo? Coño Tengo cuarto Tengo que lo que Y no puedo No hay cosa Entonces no quiero Sufrimiento para nadie Ni para mi familia Ni no para mi familia Como esos sufrimientos A veces que enfermedades La gente dice Wow Señor reprenda Si se te muere tu mamá Yo no soy padre Pero es que yo no me imagino Lo que debe sentir Una mujer o un hombre Cuando se le muere O sea Un hijo de sus entrañas O sea Se murió Una parte de ellos Eso debe ser el final El final Yo creo que a partir de ahí Ya la gente Jamás vuelve a hacer lo mismo Por eso yo le doy un consejo A todos los que nos están escuchando Prepare su dignidad Prepare su vejez Que estoy escuchando mucho Esta palabra Que yo estoy joven Ahora que yo debo gozar Goza Pero prepara tu gozo Para cuando no puedas gozar Escúchame Goza Pero prepara tu gozo Para cuando no puedas gozar Que hay mucha gente Que están viviendo el día a día ¿Qué juventud es para eso? Para prepárate para el futuro Ey Prepárense Que yo estoy viendo mucha gente Que están viviendo Ay, ay Yo puedo Me lo merezco Yo lo doy todo Esa teta llega a las rodillas Y después nadie quiere Coro contigo Y es ¡Rober! Dime, Amélie Para concluir Continuar con el No, y que El tiempo El tiempo va demasiado rápido A veces no te da tiempo A ti de nada De nada, de nada Es que no hace su diligencia Rápido Es que no se pone para eso Rápido El tiempo pasa Que tú ni cuenta te da Lamentablemente Pero es cierto Sí, lo que pasa es que Cuando tú eres muy joven De 13 El tiempo va como lento, lento Cuando tú pasas los 30 Eso va a mil Ay, sí Es cierto O sea, uno debe de Cuando estás joven Prepararse para el futuro Para cuando te viejo En este bloque ¡Rober! Como este programa tiene de todo Este bloque Yo hablaba de que Para que una gente se divorcie Tiene que estar casado Claro Por ejemplo, Amelia Tú no estás casada por papeles No Tú no te vas a divorciar Porque tú no estás casada por papeles Tú te podrías dejar Esa es la palabra Me puedo separar Separar O dejar O dejar Pero no Que tú no estás preparada para dejarte tampoco Tú estás muy enchulada Mira Te ves una cosa No, pero tú me preguntaste Espérate No me cuestiones Déjame hablar Yo estoy preparada para todo en la vida No No No, mariachi No 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 No, pero yo estoy preparada para todo en la vida Señor Es que en la vida hay que vivir preparado para todo Claro está En mis planes no están Pero Pero si Pero si el destino de Dios Se llora, se sufre Y se sigue caminando El chico sabe que ella Es que ella es medio otro long drag Y no hace caso No hace caso No me hace caso Él sabe Me llegó la información Robert Que no sería La primera pareja Y la última Escríbanlo esto Esto sí pueden escribirlo Que Carolina Aquino Está en un proceso de separación Con su panillo Lo primero que ella tiene un marillo Para ella está en proceso de separación Tiene un marillo Quizá alguna No están escuchando ahora mismo No van a pasar por eso Porque no tienen un marillo Exacto Entonces ella tiene un marillo Y para separarse Y está en un proceso de separación con él Caroline es una figura Que despierta mucho Mucho interés Borbo Caroline tiene años Debe tener 10 12 años Y ella genera más borbo Porque yo no Yo no sé si existen estadísticas De que Caroline Le haya respondido a 5 noticias Nada Dicen y dicen Y dicen Y dicen de ella Pero desde aquí a Caroline Si es así Caroline Que usted esté en proceso de separación Lo primero que Para eso tú tienes un marido Y ya Y tú estás Si tienes un marido Si eres mujer Tienes un marido Y si eres Y si eres hombre Y tienes tu mujer Ya entraste al club Que te puede divorciar O separar Y eso O sea que En ese caso A ti te sorprende Me duele mucho No la primera vez No la primera vez Que ellos se separan Que se dejan Que se va de la casa Que después regresan No la primera vez Hay que ver Hay que ver Hay que ver Señores Si simplemente Están pasando una crisis Dentro de su relación Que ellos tienen Que es normal Después que usted Estaba Con una persona Por equitiempo Van a venir altas Y bajas Eso es normal Pero ahora Robert Sánchez Para estar juntos Para separarse Simplemente hay que estar juntos Y déjame decirte de algo Porque como tengo que Estudirla a ella a veces También la he resaltado Otras veces Lo que pasa es que Mamá se habla de lo negativo Es una mujer Con mucho talento Es una mujer Muy trabajadora Porque Karoli Es demasiado trabajadora Como nadie Señores Es una muchacha En su mejor momento Ahora mismo En su carrera Como nunca antes Entonces Si se tomó Esa decisión En caso de Aquí tú no perdiste Absolutamente nada Es más Puedo asegurar Que tú vas a ganar ¿Sabes por qué? Claro que sí Porque mucho que lo ha aguantado Ella a ese hombre ¿Por qué? Por mantener una familia Por mantener un estatus De señora De la señora casada Mantener ese estatus Que muchas mujeres Hoy en día Lamentablemente Por mantener ese estatus Aguantan de todo Porque Luis Mi amor Bastante que le ha hecho a ella Pero mucha Se comenta eso Y ella como una leona Ahí Se separa Vuelve Se separa Para mantener Que es normal Usted lucha por su pareja Y lucha por su relación Yo no veo eso mal Yo lo veo bien Pero si se tomó la decisión Yo no lo veo tampoco mal Tommy ¿Te han llegado Algunos rumores a ti? Mira tú sabes Que hace como Hace más de un mes Como un mes y medio Que la página Instamigo Alterna Ella publicó De la separación de ellos Entonces no sé Por qué la gente Ahora está tan sorprendida Ella Carolyn No no Esa página Sí Instamigo Publicó Publicó eso De la separación Y yo no sé por qué la gente Ahora Casi dos meses después Está sorprendido Esa gente Está en ese proceso Hace muchísimo tiempo Ella aguantó Muchísimas cosas Por mantener La apariencia De un matrimonio feliz Aguantó mucho Yo tengo conocimiento Que esto no es de ahora De hace mucho Mucho tiempo Lo que pasa es que Simplemente Usted tiene que Leer entre líneas Quienes la siguen Pueden ver las publicaciones De ella misma Con la foto con su niño Quizás el texto que escribe Y tú puedes hilar Qué puede estar pasando Por su vida Si está usando O no Si siguen o no Las cuentas Si el papá Solamente sigue La cuenta del niño Muchas cosas más Ahora bien Es normal Que pueda pasar Un proceso De divorcio O separación En dos personas Que en una vez Firmaron un papel Es normal Ahora la gente dice ¡Ay! ¡No! Mi amor Carolyn ahora Está gozando De una mejor Etapa De su vida Decidió En un momento Abrirse con el mundo Con sus seguidores Hablar de la situación De su niño Como tal Que eso es algo Que dice Bueno Carolyn está como La veo más delgada Más de Macraíta El sufrimiento Que ella pudo haber Estaba pasando Con el proceso De su niño No es nada fácil Ella ahora Abrirse Con todo Diciendo que Madre autista Orgullosa De su niño Que hermoso Que está Y súper ágil Y cómo va evolucionando Con el proceso No es tan fácil Entonces Si ella decide Abrazarse a esa causa Y seguir hacia adelante Debe de aplaudirse Más bien ¿Se divorció? ¿Se está divorciando? ¿O se ha separado Sencillamente? ¿Se ha separado adelante? No, no es tan sencillo ¿Se separó sencillamente? Oh ya Se separó ¿Qué vamos a hacer? La vamos a crucificar La vamos a matar Lo que quiero es que ustedes entiendan Que los divorcios Destruyen el alma Destruyen las familias Destruyen todo Y el alma es Tú quédate en un matrimonio Aguantando y soportando Y que para aparentar Eso sí es malo Sí, pero lo que estoy diciendo Es que como quiera que tú lo veas Hay daños colaterales Porque en algún momento Te estás separando de alguien Que en algún momento amaste No, y que ama Y que ama Y que ama Y que ama O sea, no hay una pared Que tú te estás divorciando Lo que sea O sea, con esa pared Tú conviviste Con esa pared Tú peleabas Con esa pared Tú La costumbre Hay cosas que Claro Hay daños colaterales Que hay que reposar Yo creo que ella tiene como una fijación Con los matrimonios Y por eso ella aguantaría tanto Yo recuerdo cuando lo de Titi Que ella dijo que se casó con Titi Y después salió que era mentira Que la voz era falsa Entonces Ella tiene como esa fijación Ella quiere tener como una familia Estar como en un hogar Con su hijo y su marido Pero cuando no se puede Carolina Ya no se puede Además tú puedes encontrarte Un hombre superior a Luis Yelida Quiero escuchar tu punto Tu posición breve Con relación a esto Imagínate Robert Esa relación Desde el inicio Fue una relación Turbulenta Una relación Montaña rusa Siempre Se ha dicho tantas cosas Con relación A esa relación Yo pienso que no ha habido Ahí momentos de paz Si tú te pones a analizar Y a chequear las noticias Y las informaciones Y las redes Y las cosas Esa relación Ha sido para Carolyn Un sufrimiento Entonces Si ya ella tomó la decisión De que no más O él Fue perfecto Y eso es una prueba De que la vida no es perfecta Porque profesionalmente Ella está en su mejor momento Carolyn La ha ganado premios Ya es una artista Estable Una presentadora establecida Entonces La vida es así Lamentablemente Lo emocional No le ha ido tan bien Y ojalá que consiga un hombre Que de verdad Le dé felicidad Carolyn estableció un récord Que no lo tiene mujer alguna Y mira que aquí Dice que la mujer es de los 80 Que la mujer es de los 90 Tres Carolyn aquí No tiene en sus manos Cuatro tatuillas De cuatro años consecutivos Como animadora del año Aquí quien se le acerca a eso Es Michael Miguel Y no lo tiene Los cuatro consecutivos Y mujer Es la primera que gana En esa categoría Ahí entraron Creo que ni Kauli Por un tiempo Entró Y no ganó Y cosas así Carolyn aquí no logró Hacer historia En 40 años Que tiene ese premio Realizándose Desde Cassandra Y Soberano En ser la única mujer En tener Cuatro años consecutivos Esas cuatro tatuillas Como animadora del año Y el edad dijo Satipa debe estar En su mejor momento Robert El tema de La jovencita Que murió Lamentablemente Y Chantal Yo le decía Hoy A un amigo Que me llamó Que el componente La opinión mía Que el componente Fuera de lo común Que pasa aquí diariamente Que la muchachita Existía mediáticamente Que eso pasa aquí Interdiario Búscalo Búscalo en toda la prensa Hombre se suicida Hombre mata a la mujer Déjame ayudar a los editores Hombre que si o que Mujer que si o que Búscalo Ese es el pan nuestro De cada día El componente Es ese Y muy lamentable Me han enviado Unas posiciones fijadas Por Cristian Casablanca El maestro Yo conozco a Cristian Lo es enérgico Que es Cristian Y Yo vi Un cortecito Yo no creo Que en el corte Que vi Ya por cuestión De tiempo No lo voy a colocar Cristian no está Justificando esa muerte Porque Porque yo vi Un titular Cristian está explicando Un cuadro Que se está dando Aquí Desde la óptica De él Un cuadro Que se repite Aquí Y creo que Cristian Tiene algún nivel De inteligencia Para él Tener el éxito Que ha tenido Un tipo Que tiene algún Nivel de inteligencia Emocional sobre todo Y nada justifica Una muerte Entonces yo no quiero Pensar Ni creer Por lo menos En el corte Que vi Yo no escuché A Cristian Justificando esa muerte Yo creo que ya Lo ideal es Dejar eso ahí De hecho Las dos familias Decidieron dejar eso ahí Tommy Claro Y que aparte La persona que cometió El crimen Está muerto Ya no hay más nada De que hablar Ya Lamentable Están ahí los dos Lamentablemente Pero ya cállense la boca Con este tema Déjenlo descansar en paz Gracias Pero yo creo que en el caso Del maestro Con el cariño que le tengo A Adrián Donato Salcedo Es que sí El cuadro que era armado En sus redes sociales No era el momento Porque ese cuerpo Todavía estaba caliente En la funeraria Y también aún está caliente En el cementerio Entonces La situación se ha tornado Un tanto peligrosa Porque ahora Porque ahora Le están sacando Y están recabando De Cristian Muchísimas cosas Que están viralizando En este momento Que pudieron haber pasado Quizás hace un buen tiempo Y ahora le están sacando Por eso Uno tiene que tener mucho cuidado Como uno actúa Tú sabes lo que me molesta Que están haciendo un circo De una situación seria Aquí están matando A la profesional A la mujer humilde A la mujer profesional A la chapeadora Es que están haciendo Mujeres Ese es el tema central De ahí no nos podemos sacar De ahí no nos podemos salir Que la tasa de homicidio Está cada día más alta No importa que la mujer Sea quien sea O sea O sea No importa que la mujer Sea quien sea De donde venga Es que usted No tiene derecho A quitarle la vida De bajo ninguna circunstancia Y una cosa Hablamos Nos ponemos O sea Nos centramos en la mujer Porque es como la parte Como más bonita Pero también hay mujeres Que están últimamente Hombres También También Entonces Es todo Hay que dejarse de ese Bueno Amelia Tú conoces Visay ¿Cómo se ha complicado El asunto? ¿Cómo se ha complicado ¿Cómo se ha complicado ¿Cómo se ha complicado